Muy bien, bueno, y hacía tiempo que queríamos tener este momento en la pantalla de Televisión. Desde comienzo de año, me parece. En la pantalla de Bella Tarde Argentinos. ¿Por qué? Porque lo escuchamos, lo conocemos, seguimos sus consejos y estamos allí, bueno, al tanto de las publicaciones de sus libros y de todas sus indicaciones para nuestras plantas, nuestros jardines de otoño, de invierno y también la huerta. ¿Qué les parece si juntos recibimos, eh? Muchas personas quizás ahora van a conocer su rostro, ¿eh? Porque le conocen la voz, seguramente, el maestro Grimoldi. Maestro Grimoldi, bienvenida a Bella Tarde Argentinos. ¿Cómo va? Hola chicos, buenas tardes, gracias por la invitación. Corriendo un poquito porque son esas cosas que, como las leyes de Murphy, cuando uno lo más lo necesita, esta mañana se me quemó una plaqueta de la compu, la tuve que llevar al service y estoy con el muleto, ¿no? Con el Forté. No sé, pero el tema era conectarme, que no podía, que no, pero no, anduvo el muleto. Muy bien, muy bien. Se ve muy bien, maestro. Sí, 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 bueno, un placer, se lo decimos ahora. Frente a frente, un placer tenerlo aquí en nuestra pantalla, bueno, para conocer un poquito más acerca de su pasión por las plantas, de su historia, ¿no? En esta tarea y que siempre está brindando generosamente conocimientos, consejos para tanta gente que lo sigue, ¿no? Y sí, esto que empezó como una consulta, que por ahí me hicieron una vez por radio y quizás le gustó al conductor del programa la forma de explicar, que por ahí era un poco, según dicen didáctico, para explicar las cosas, se transformó en una profesión. Bueno, ya hoy en día ya cerré mi vivero, ya no tengo más venta de plantas y me dedico a asesorar y me dedico a las redes y, bueno, no me arrepiento. Maestro, la educación me parece que tiene un apartado muy especial en su vida, ¿no? ¿Qué significa educar? Y, bueno, por un lado yo vengo de familia de docentes, ¿no? Mi padre fue docente, mis hermanos han sido docentes y por ahí yo quizás sin saberlo me di cuenta que con los empleados, yo llegué a tener 17 empleados y yo tenía cargo mío la ciudad de Córdoba en una época en que todas las plazas estaban, había ganado esa licitación y yo necesitaba a la distancia, cuando no había celulares, explicarles cómo hacer para solucionar el problema de unas petuñas en una plaza o de unos pensamientos en la otra y me di cuenta que tenía feeling para explicar. Yo siempre pretendo cuando cuento algo es ponerme en el lugar del otro. Entonces hay que, si uno se pone en el lugar del otro y uno se sabe que es medio sonso para aprender, sale un buen docente de adentro, ¿no? Sale una buena explicación en lo posible. Y bueno, yo tenía que manejar estas 17 personas sin formación porque no había en ese entonces escuelas de jardinería. Entonces, bueno, me di cuenta que tenía ese don para transferir estas ideas del jardín y bueno, es un poco eso la educación, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y tratar de explicarle lo mejor posible de transferir un conocimiento al otro pensando que el otro no sabe nada. Cuando pensamos que el otro sabe algo, ahí es donde falla la educación. Muy bien. Bueno, le gusta que lo definan como un jardinero, ¿no? Un apasionado por las plantas, pero también, bueno, este contacto con la gente ha ido creciendo de manera realmente impresionante, increíble. Bueno, tiene miles, miles y miles de seguidores que confían en su palabra y en sus consejos y que lo siguen al pie de la letra. ¿Cómo se vive esto? Y es muy lindo porque, bueno, sabés que estás llegando a la gente y sabés que la gente aplica tus consejos y sabés que la gente los aplica y te cuenta después que los aplica. La parte difícil es que te reconocen en todas las esquinas. Claro, claro. Claro, yo salía, yo tengo un gym modelo 58, que es otra de mis pasiones, ¿no? Yo cuando cumplí 60, dije, los cumplí el año pasado, y dije, bueno, o me compro una moto y me voy a recorrer Sudamérica, o como hacen muchos, me divorcio y empiezo una pareja nueva, o me compro una moto. Con mi esposa estoy muy conforme y muy contento. Una moto hoy en día, si me quiebro la cadera, no suelda tan fácil. Entonces me cumplí. Y reniego con el jeep y meto las manos en la grasa. Y dije, ah, total, a mí nadie me conoce. Me voy a un taller de esos talleres escondidos. Sí, sí. Che, ¿cuánto sale a hacerle frenos al jeep? Y no, si me saluda el domingo por la radio. No, no. Viste, con la peor camisa, el peor pantalón, manchas de grasa en la cara. Y ese es el problema, que te reconoce la gente. Y tenés que cambiar tu vida, tenés que estar de punta en blanco. Y dices, ¿qué le pasó? ¿Cómo que le pasó? Yo desarmo mi auto. No, bueno, pero usted no tiene como para mandarle a un mes. No, no, yo quiero disfrutar de esto. Claro. Entonces, en ese sentido, te limita el hacerte muy conocido. Maestro, usted ha universalizado el mensaje de jardinería a través de las redes sociales. ¿Cuál es el ABC para hablar con gente de distintos países que debe consultar? Pero, ¿qué es lo que debemos saber como cuestiones básicas en esto de la jardinería? La básica de la jardinería es comprender que los vegetales son seres vivos. Cuando vos entendiste eso, entendés todo el resto. A ver, yo siempre doy el mismo ejemplo. Si yo veo que un perro mueve la cola, sigo caminando porque está contento. Ahora, para las orejas, cruzo la vereda del frente porque sé que me puede llegar a morder. Ese idioma que lo aprendimos a la fuerza, porque si no aprendiste que un perro para las orejas te quiere morder y entonces te tenés que cambiar de vereda, ese idioma lo tienen las plantas. Cuando vos ves una planta te das cuenta si está bien, si está mal, si le falta agua, si le falta tierra. Ese idioma, el día que lo aprendiste, sos un gran jardinero. Por eso están esas señoras que dicen, tiene dedo verde. No, no tiene dedo verde. Aprendió el idioma de las plantas. Entonces, y la considera un ser vivo. Si nosotros la planta la consideramos un mueble, nos va a vivir un ratito y nada más. Entonces, los muebles se lustran, se les pasa blen y se les pasa un trapito cada tanto. Si nosotros consideramos eso los vegetales, estamos perdidos como jardineros. Ahora, si nosotros percibimos qué le hace falta, si le hace falta agua, si la atendí esta semana, si no la atendí, cómo está esa planta, la planta percibe nuestra onda también y percibe nuestro mensaje. Eso que dicen que les hablan a las plantas, están locos. ¿Cómo le vas a hablar a un ser que no tiene oídos, no escucha? Pero la planta percibe que vos la estás retando y florece esa semana. Y te dicen, yo le dije, si no floreces, te tiro a la basura. Y la planta floreció, porque la planta entendió que hay algo, hay un mensaje ahí atrás de eso. Porque es un ser vivo y percibe nuestros sentimientos. Las plantas tienen 16 sentidos más que nosotros. Perciben dónde están los minerales en el suelo. Tienen un servicio meteorológico que le indica que este año van a poder abastecer 500 frutos porque este año viene el niño. Y el año pasado estuvo la niña que no podían. Y eso no es porque prendan la tele o escuchen la radio. Tienen un servicio meteorológico propio. La planta percibe. Si leen Estefano Mancuso. Estefano Mancuso es el jefe de cátedra de neurofisiología vegetal de la Universidad de Florencia. Viene a ser el favalor de las plantas. Estefano Mancuso ha desarrollado estas características y ha descubierto que las plantas perciben y emiten señales para enviar a otras plantas. Para llegar a conseguir nutrientes y se comunican con otras plantas. Y les envían señales por sus raíces indicándoles dónde está el agua, dónde está el nitrógeno, dónde está el fósforo. Y eso es porque Estefano Mancuso lo ha descubierto porque él consideró que son vegetales, son seres vivos. Y los empezó a estudiar desde la neurofisiología. Y entonces eso lo va llevando a que él esté un escalón por encima. Y él también lo bueno que tiene que es doctor en biología, pero él se considera un gran jardinero. Y esa es la clave. Percibir al vegetal y entenderlo desde el punto de la neurología y la fisiología vegetal. Y ahí es donde vas a ser un gran jardinero. No hace falta que hagas todos los cursos. Hace falta que aprendas que la planta percibe y siente. Y una vez que hayas entendido eso, te vas a dar cuenta cuánto la tenés que regar, cómo la tenés que cuidar. Pero tenés que acercarte. Compraste una planta nueva, tenés que acercarte dos, tres veces a la semana y percibir qué le está pasando a esa planta. Y no comprarla y tenerla como un mueble, como un adorno y nunca más. No sabes si la tenés que regar. Vos acercándote a la planta te das cuenta que la tierra se está secando. Entonces le pones o tiene exceso de agua, entonces dejas de regarla. O que tiene frío. La planta cuando tiene frío cierra sus hojitas. Y cuando tiene calor las abre. Y eso no lo vemos porque no estamos acostumbrados a ver ese idioma de la planta. El tema está en empezar a entender ese idioma. Y vamos a ser los genios si aprendemos ese idioma. Discípulos. Seríamos un poco sabios si aprendemos a escuchar y a sentir a la naturaleza en general. Realmente es apasionante escucharlo, maestro. Muy interesante el relato. Pero bueno, en este momento del año, donde sabemos que el tiempo está así un poco cambiante, un poco loco, decimos a veces. ¿Cuál es el principal desafío como cuidadoras de nuestras plantas, como jardineros de nuestras plantas? ¿Cuáles son los problemas más importantes a resolver? Y lo que debiéramos resolver ahora, ahora la planta está extrayendo los minerales que tenía guardados en las hojas y los está guardando en sus ramas, en sus tallos, para pasar el invierno. El invierno lo pasa con todos los azúcares guardados. Por eso la hoja se destiñe. La hoja pierde los colores porque son azúcares que se extraen de las hojas. La hoja se destiñe, se pone amarilla o se pone rojiza. Y la planta guarda los azúcares en las ramas para la brotación primavera. Y cuando cayó la hoja, que ya no tiene más nutrientes, ¿qué hacemos? Vamos y compramos la tijera de podar y la podamos. ¿Por qué? Porque mi abuelo me enseñó que llegaban los meses sin errores y había que podarla. Craso de error. Estamos sacando el plazo fijo. Lo que la planta tenía guardado para la primavera y para el futuro, se lo tiramos a la basura. Mirá. Entonces, evitar esa técnica de decir, llegaron los meses sin errores, tengo que podar. Podar, se puede podar un rosal, se puede podar un duraznero, un ciruelo, un parral, porque son las plantas que el hombre ya seleccionó que la poda las beneficiaba. El resto, podar un fresno, un lapacho, un espinillo, un algarrobo, porque llegaron los meses sin errores, quitarle vida. Y eso hay que desterrarlo, hay que dejar de podar porque sí. Hay que podar justificando. Me toca la rama, la ventana, corto esa rama. Pero dejar de darle forma de paraguitos, cubitos, no sé, pajaritos a las plantas. Porque le estamos quitando vida, le estamos quitando lo que la planta guarda para pasar el invierno y llegar a una primavera con mucha cantidad de azúcares. Cuando vos cortás una rama, tenés una capita blanca, la capita blanca más externa. Esos son todos los azúcares que están en forma de almidón para transformarse nuevamente en azúcares para la brotación de la primavera. Y cuando nosotros cortamos todas esas ramas, que son las de las puntas, que son las que más trabajan, las ramitas donde brotan las primeras hojas es en la punta de las ramas. Las hojas son los paneles solares que tienen las plantas para producir su alimento y le estamos quitando los paneles solares, que era lo que le iba a permitir a esa planta llegar sana al verano o al otoño siguiente. Entonces hay que desterrar la poda porque sí, hay que podar solamente rosales, durazneros, algún ciruelo o algún parral. El resto no hay que tocarlo porque le estamos quitando vida. Eso es hay que transferirlo siempre. Lo mismo en las ciudades, las podas para que no toque el cable. Se toca la ramita que toque el cable. No podarlos en forma redonda y destruirlos a los árboles. Porque ese árbol, con esas heridas mal hechas, es el que se cae después arriba de un transeúnte. No hay capacitación en las personas que lo hacen, por lo menos en los espacios públicos. Y usted que tiene experiencia y ha recorrido el mundo, ¿cómo estamos respecto a cuidar el pulmón que necesita nuestro país, nuestra provincia, respecto a esto, plantaciones de árboles, cuánto nos falta, qué se debiera hacer, como algún plan integral que se pueda copiar para generar esto que se necesita tanto en estos tiempos, ¿no, maestro? Mirá, nos falta mucho, nos falta mucho. Pero, guarda, Argentina está bien, no está tan atrás. Argentina tiene, por suerte, la educación. Fíjate vos que una de las cosas que han invertido muy poco los últimos gobiernos es en educación, pero en los colegios ya los chicos están aprendiendo a reciclar, ya los chicos están aprendiendo a hacer su propio compost, y ya los chicos están aprendiendo de que no se deben podar algunas ciertas plantas. Y los chicos corrigen a sus padres, y eso está muy bueno. Argentina está entrando en esta onda verde, y ha tenido la gran ventaja de no tener fundamentalistas. En Europa hubo muchos fundamentalistas de lo verde, y esos fundamentalistas siempre, el fundamentalismo le quita credibilidad a las políticas, ¿no? Argentina no ha tenido grandes pseudoecologistas muy fundamentalistas, entonces no está desprestigiado en Argentina ser ecologista o hablar de esto de las podas. Entonces tenemos una oportunidad que otros países la han desperdiciado porque fue utilizada por algunos partidos políticos que hicieron que la gente no crea en los... Acá hubo un solo caso, que fue el caso en Córdoba, cuando se quiso poner en Malvinas, Argentina, una planta de Monsanto, y bueno, la sacaron, y hoy está vivo, que contamina mucho más que la planta de Monsanto. Y eso la gente lo aprendió. Entonces tenemos una oportunidad todavía de comenzar a ver estas cosas. Y muchos municipios por ahí me contratan para que charlan, y contratan a otras personas para que dé charlas al respecto. No hemos perdido el último cartucho. Hay otros países que sí tuvieron algunos políticos que utilizaron la ecología y el ambiente para crecer ellos, y la gente descree de esos, con muy buen motivo, porque todavía el cartucho no se ha malgastado en Argentina. En algunos pequeños casos se ha hecho, entonces todavía la gente cree que tiene que reciclar, que no tiene que podar, que tiene que hacer plantar cada vez más árboles, porque todavía no ha sido utilizado políticamente fuerte. Muy bien. Bueno, maestro, podemos acercarnos también a todos sus conocimientos con sus libros, con tareas de otoño, tareas de primavera, que lo vamos a dejar un poco más adelante, y también la huerta, ¿verdad? Sí, sí, hagamos la huerta. Hagamos la huerta fue un libro que lo hicimos para que lo puedan hacer. Tiene muchas fotos de niños, para que los padres y los abuelos puedan hacer la huerta con los niños, porque son el futuro, son los que nos van a salvar de esto. A los viejos nos seguimos, todavía siguen echándole flit, y el flit que me echaba, yo me acuerdo, mi abuela le echó flit a una torta porque tenía mosca. Claro. Era tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nuestra generación por ahí está perdida en ese sentido, porque usaban insecticidas y usaban cosas sin medida. Las nuevas generaciones saben que se pueden correr los insectos con otros insectos, que se pueden, con métodos a lo mejor caseros. Nuestros abuelos usaban y siguen usando los puchos de nicotina. La nicotina está prohibida en todo el mundo. Y seguimos juntando puchos de nicotina para matar los pulgones. Cuando hoy los pulgones los matamos con paso de los toros. Entonces, que es mucho más ecológico y más que la nicotina se prohibió en todo el mundo ya, y acá seguimos juntando todavía. Pero ¿por qué? Porque nuestra generación, la de los viejos, los de más de 50, venimos con otra historia. Era el granero del mundo, las cosechas eran las que predominaban por sobre el resto y no se cuidaba tanto el ambiente. Hoy en día, las nuevas generaciones, la Facultad de Agronomía inclusive está generando ingenieros ecológicos. Por eso yo tengo mucha fe. Tenemos que ir. Argentina tiene esa oportunidad que no perdieron el resto de los países. Y tenemos que ir acercándonos al ambiente y darnos cuenta que nuestro patio y nuestro jardín están captando carbono y están solucionando un problema bárbaro. Y no hace falta que salgamos a plantar kiri por todo el país, que produce más oxígeno a nuestro césped bien cuidado que un kiri, por ejemplo. Muy bien. Maestro, excelente. Pero ¿cuánto por hablar, maestro? Vamos a seguir. Nos tenemos que volver a encontrar. No me cuesta hablar, lo habrán visto. ¿Eh? ¿Cómo? No le cuesta hablar, dice. No, 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 ya vemos. Extraordinario. Nos gustaría que nos volvamos a encontrar en otro momento para, bueno, continuar un poquito desglosando algunas tareas de otoño, ¿no? Para esta época del año. ¿Puede ser? Cuando gusten, chicos. A plantar bulbos. A plantar bulbos. Sí. Muy bien, que son tan lindos. Bueno. Claro, aprovechen y planten bulbos. Y lo que decía, traten en lo posible de no podar. Traten en lo posible de disminuir el riego en el jardín, porque es la época en que más hongos hay para el césped. Sí. Porque al último me fui de tema y no te di los consejos del otoño. Bueno, nos vamos a tener que volver a encontrar, maestro. ¿Sí? Bueno, cuando gusten, chicos. Gracias, maestro. Si me avisan, no ven con tiempo, no ven ningún. Buenísimo. Un gran abrazo, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias por este valioso tiempo que nos ha dedicado. Un gran abrazo y un gusto conocerlo así personalmente. Un gusto, chicos. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.